No solo nos invitan a celebrar, a hacer fiesta, algo muy lógico ante el triunfo de un compatriota nuestro. Hoy en día cuando vence a un mexicano en otros países, todos sentimos cierto orgullo. Si vence la selección mexicana, hay júbilo en muchos corazones de esta patria. Y si un triunfo efímero nos alegra, cuanto más un triunfo definitivo, la entrada en la gloria de un miembro de nuestra plaza, nacido en la iglesia.